¡Suscríbete al canal! 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 Qué obolas, carnal Esto está bien hardcore No, banda, está bien raro, ¿no? Ya me perdí Ah, que su puta madre No sé si es el mismo o no Déjenme ir a checar allá que no fui A ver qué pedo Puta No más hagas de jugar Minecraft tantito Y todo se te revuelve bien cabrón A la madre, güey No, sí está bien pelado este pedo Este pedo Está bien pelado No, manchen Estoy súper perdidísimo Me llevan Estoy bien súper perdidísimo No, no manches Pero pues igual hay que sacar Minerales Ah, ya, carbón, ya Basta, ¿no? Yo creo que ya es más que eso Chupichente Chupichente Pon, chupi Gua, gua, gua Puta, está hasta allá Quítate pinche Batman Típico, no hay ni madres Qué poca Dejen venir para acá Para que no haya nada Cabrón ¿Saben lo que podría ser? Irme a la... Bueno, vamos a llevar Nuestro ya Chiquita Irme a la superficie Y poner un bloque de redstone Bueno, el clásico bug Para ver por debajo Las cuevas y ese pedo Y ver dónde es donde me falta pasar Porque según yo Había más de cuatro cofres Y llevo como dos o tres agarrados O sea, es muy poco Joder Oh, que da ver Nomás di una vuelta en noob, ¿vieron? Ah, qué pendejo No me acuerdo para dónde era No me acuerdo para dónde era No, pues no No sé aquí para dónde chingados era, eh Puta Oh, miren, ahí arriba creo que no he pasado Sí, ah, huevo Aquí no he pasado Puta, un chingo de cosas, güey A la madre Son champis rojos Qué pedo con esto Ven, o sea, hay setitas rojas aquí Como si nada, güey Nadie las cuida Pobrecitas Pobrecitas Oh, espérame Déjenme ver A la madre Dos stacks Ya que voy para dos stacks De eso Ah, rayos Ya me voy a tener que retachar Miren Sigue saliendo y saliendo Esa madre Yo creyendo que ya llevamos Un chingo de gameplay Y no No es bien porque No voy a ir a revisar A esas pinches cuevas, güey Luego no hay nada O sale peor, güey No hay Oh, eso fue lo que yo tapé Uy, ahí está Huevo Ok Ok Ok, iba para allá Espérame tantito Y aquí qué pedo, eh Ok Aquí es donde me atacó El pinche Alce Monstruo gigante No mames De qué estoy hablando Quién sabe, güey Es donde me atacó Las pinches calaveras Por Detroit ¿Se acuerdan? No mames Y ya no me cabe A ver Miren, voy a tener que quemar esto A ver Voy a tener que quemar eso Porque si no va a estar pelado El desmadre Es que ya tengo un chingo de tontería Espérenme Donde se lo pone Que se chingue su madre Ya Pinches bloques Vienen lo que traigo O sea Está súper cabrón Súper, chúper, chúper, chúper Cabrón Súper, chúper, chúper, chúper Cabrón Ahí está, ¿no? Ya para ir haciendo espacio Porque si está pelado ¿Qué más falta? O sea, falta quemar esto Pero puta Es un chingo Mineral de oro 10 Podría también quemar ese Para ahorrarme algo de espacio ¿Qué más? Estos me dan Ok, sí Dejar cosas Es que Por ejemplo Estas madres Que no las quiero Y no hay lava cerca Ah, ¿y saben qué? Creo que allá abajo No fui a revisar bien, eh Creo que aquí abajo No vine ni a revisar bien No, no estoy seguro La neta Por no le juego al güey A ver, espérense ¿Qué quedo acá? Ok, esa Uy, agarré Puto honguito De mierda ¡Mierda, güey! A ver si la puedo aplicar Espérenme No seas mamón ¿Es en serio? Ay, no se puedo Pues ya Aunque pierda madera De todos más Saben que aquí hay un chingo De madera Voy a dejar cosas Ay, qué bonito El cofre, eh Bien tipo Dungeons and Dragons ¡Hala verga! ¡Pinches flechas! ¡Para qué verga! ¡Quiero flechas! Este Creo que ya es todo, ¿no? Voy a poner camita Por si acaso Eh, bueno Voy a recoger esto Ya que tengo un poco de espacio Con lo que se quema El oreganín ¿Y aquí qué pedo? Ah, ok Es donde estaba La pinche cascada ¿Y aquí qué pedo? ¡Puta madre, güey! Pinche pico más raro, güey Oh, ya Estoy excavando de más allá ¿Qué pedo? ¿Aquí va a haber una escalera ¿O qué? ¿Por qué está así? Ven aquí Ya estaba excavando Además Y tan tan Se acabó este pedo Se me hace que me faltaron Cuevas Cuevas, este Minas abandonadas Por aquí, por allá Pero Ya no le voy a jugar Al pendejo Ya me voy a salir Porque la neta Ya estuve mucho tiempo En la mina Ya me aburrí ¿Se agarré todo? Sí Ok A ver Ah, mames Y creo que tengo De bloques de carbón Allá en la casa Pero Machete Me bajo Para ver si había más Y ya no había ni madres Típico Pero vamos a ver aquí No mames ¿Qué pedo con esto, eh? Tío Joder, tío Joder, macho No mames Vean esto ¿Qué onda? A la madre, güey Sí me sobra espacio No sé si irme o no La cosa sería mejor Ir a buscar Por dónde vine Que sí estaría más chido, ¿no? Miren, aquí También dejé cosas O sea, no es No es algo común Fue por aquí, ¿no? No, miren Aquí hay iron al lado No sé dónde estoy Ah, no mames Ya sé dónde estoy No, no, no No, no Estoy lejos No chingay, ese Yo ni en cuenta, eh Ahí vengo ¿De dónde chingados vengo? Es que esta es la parte de en medio Si no sé que es para allá O para acá Esta es la gran huevota Ok No, pues no Mi cantón Donde me quedé No, mames ¿Quién sabe De dónde chingados vengo? Y para acá no es No, de aquí De aquí ya vengo mal Aquí es la parte de en medio ¿Se acuerdan que había agua? ¿Dónde había agua? Hay que fijarse A ver si ustedes lo checan Lo pueden ver Al lado de una pared Creo que al lado derecho Es donde yo venía Había grava, de hecho No ¿Será de aquí? No, mames A la madre de aquí A ver, aguantenme A la verga De aquí ya no me acuerdo Ni qué pedo, eh De aquí, no No, de aquí saqué oro De aquí sí me acuerdo Que pasé Pero no, no es aquí Miren, así también hay una Estas madres ¡Dámela! ¡Ah, que la ñonga! ¡Ah, que la ñonga! ¡Que la ñonga! ¡Nyonga! ¡Nyonga! No, pues de aquí vengo No, no, mames Estoy súper perdido Banda Súper perdido Ya me voy a ir para Para donde vean Estas madres Pinches huevas Hacia arriba Ya, arriba A la burger voy Más fácil, ¿no? Ya la chingada Sube, pelayo, sube Sube, pelayo, sube Ahí está Sí, güey Ya de aquí chingue su madre Vámonos Ahí está Hicieron un chingo, eh Bueno, o sea Es que de aquí a lo que Lo encontraba Pues podría haberme hecho La clásica Típica escalera al cielo Para subir en corto O hacer esto O hacer esto, güey Puta, ya va para abajo Oh, la madre, güey Sácate el carbón, eh Ah, qué pedo Con esta cueva Tototota, güey Ah, güey Ya casi me caigo Ya vieron esto A la madre, bitch Ah, pensé que abajo Tenía más Tiene bien poquito Ay, güey Uy, güey Uy, güey Uy, na mame Este pendejo Satoro Pinche mono No, imbécil Imbécil No, no me quieren Para allá Qué pedo con esta Oh, miren Por allá se ve luz Creo que para allá Qué pedo con esto, bitch Está re cabrón A ver A la madre A la madre Qué chingo de carbón, eh Ahí está Vientos Pura fascinación No alcancé ¿Me llevo eso? Pues sí, ¿no? Ya de una vez Es que sí está Súper pasado De lanza Este pedo, eh A la madre, güey Es que son de esas Cuevas en diagonal, güey Ay, pendejo A la verga, güey Está enorme Este pedo Puta, güey Ahí ya está Ya la luz del día No manches No manches Está bien Cabrón Oh, yeah Pero se me hace que con esa piedra No voy a llegar hasta allá Podría subirme nadando Hacia allá Hacia allá Oh, vean O sea, chequense nada más Para allá, para el fondo, eh No mames Está bien cabrón ¿Con qué se pone? Ah, no Con este no Cuevots Cuevots Huevos, sí, porque sí, ¿no? Quiero regresar, banda Hay un chingo de puterías aquí, eh Gua Vámonos Uy, 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 uy. Ahí está. Oh. Ya desde aquí chingueso, madre. ¡Vámonos, recio! Sí, humanda, porque sí, ¿no? ¿Qué pedo aquí, eh? A ver, aguante Oh, hay una cueva ¿Qué pedo aquí, cabrón? Oh, está locochichichimo Locochichichimo Puta tierra, cabrón Bueno, ya llegué al final De todo, ya lo pasé Ah, chingay, esas calabazas ¿Qué pedo? ¿Dónde, verga, me había metido? ¿Quién sabe? ¿Cómo es que aquí? No, ¿verdad? Oh, es que está bien locochona Esta cueva, güey Vamos a ponerlo aquí así, grande Para acordarme, ¿no? La cara de las calabazas Mmm Qué cagado Pues vámonos, banda Vámonos al cantón Vámonos al cantón Ya queda poco acá, me play Así que vámonos al cantón Creo que estaba lejos, güey Sí, está bien lejos, güey Puta, no me acordaba Oigan, por cierto Ah, qué pendejo O sea, todo el tiempo jugué post Tan siquiera en fácil, ¿no? Ya saben qué, que normal Además luego no me dejan pasar los homis o algo así Ese es el pedo ¿Eso qué pedo? ¿Qué pasa con ese pastito? ¿Son de los pastos secos o qué pedo? Uh, ahí está Uh, ahí está Turururururururu Qué loco estuvo el desmadre La banda estuvo bien pinche Loco el pedo Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a la casa Ah, por cierto, ahora que tengo computadora nueva No me hace daño, no me da lag El que tenga yo Nieve cerca Ahora si ya puedo estar aquí en la nieve Concinada Ay, que bonito Ahora si nos podemos meter a la tundra Si es tundra, ¿no? La nieve No me acuerdo Pero ahora si nos podemos meter a buscar perritos Hay unas vaquitas Unas vaquitas A la madre ¿Dónde está? ¿Qué pedo aquí? ¿A poco me vine en barco? No me acuerdo Eso si no me acuerdo Para que vean ¡Súbete! Ahí está Ok Voy a tener que hacer un vaquito Porque no creo llegar así Bueno, o sea, aquí ya estoy al lado de La pinche nieve No pasa nada Espérenme Listo Para que se me quite de ahí ¡Qué pedo, güey! Ok Y esta madre Esto me lo voy a llevar aparte Pinche saco de tinta ¿Qué pedo Este ¿Se me llora así? Pues no No, pues no Vámonos La chinga quedó Ahí está Vámonos Vámonos, banda Ah, qué bonito se ve el agua Ay, no mames No estaba tan lejos Y ahí está la casa ¿Ya vieron? Oh, lo tengo de lado Oh, qué luck Pinches pulpos Que no se atraviesen Porque si no Puede valer madre Ay Sí, ya valió Valió madre Bueno, para eso es el muelle Miren qué pinche casa tan hermosa, carajo No mames Bellísima Chiquito Por el hijo de tu puta madre Qué pedo Ah, por cierto, banda Anuncio importante Recuerdan que tenía el Minecraft Miren mi bloque de esmeraldad Qué pedo Qué bonito Eh, ¿recuerdan? Oh, la que qué loco Se me... ¿Cómo se llama? Bueno, les aviso ahorita Este Como reinicié el Minecraft Para que jalara nuevamente Eh, no me va a reconocer Que tengo familia y ese pedo Porque a la hora de entrar Me pidió sexo y... Todo lo que te pide el... ¿Cómo se llama esta madre? Todo lo que te pide el... Ándale eso No mames Todo lo que te pide el... Comes Alive Me lo volvió a pedir al principio Entonces lo más seguro es que se haya reiniciado Maldita sea Qué bueno No se reinició Uff Es que me lo volvió a pedir Estuvo muy cabrón Estos son míos? No, estos no son... Sí son míos A la madre No me acuerdo, güey A ver, aguanten No, aquí están los míos Va Bueno, pues Estos son los míos Ok Vamos a... Ya se me acabó el gameplay Pero vamos a darle unos minutitos más Nomás para ponernos al corriente Con este pedo Vale Miren el caldero Qué chingones se ve No mames Está bien chido este... Este paquete de textura Miren acá para hacer yoga Ah, qué bonito, güey Se ve bien bonito este pedo Vamos a poner otra Mesa de clasteo Pero acá, miren ¿No? Espérate Pinche loquera Estúpida y loca Vamos ahora sí A sacar el iron De esta madre Ay, güey Me da palitos también Eso es lo chido Oh, qué pedo Ok, este no me quiso dar Dámela No sé por qué No me lo quiso dar A ver, aguántenme algo también Enabler Or sit mod Utility Back A ver, yo ahora sí los puedo tirar Qué la merda No Por alguna cosa No me deja Tirar esas madres A ver, así ya Ahí está, ya Es que tenía como un pedo ahí Mental Tenía lag mental esta madre Puta madre Tengo de iron bien cabrón Lo voy a hacer bloques Aguanten Lo voy a hacer bloques Y yo Porque sí está muy manchado Todo lo que tengo, ¿no? A la madre Bicho Bicholin Bicholin Bicho, bicho Bicholin Órale, a ver Pérenme tantito Déjenme ver Ay, güey Qué bonito Está chido, eh Está chirindongo Bueno, aquí Aquí sobró para otros bloques No, y no hay 18 No Para un bloque No, pero sí lo voy a dejar Vean Swag O no, sí, sí, sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Mejor ¿No? Vamos a hacerlo Eso también Órale, qué bonito Uy Ya tengo un chingo de estas madres De esas también ni se diga Ok Esto me lo quedo Ok, ya se hizo de noche Aguanten Ah, que bonito Cabrón, no mames No, así ya me la pelan Todos, todos También ustedes, nada Puta, no lo hubiera juntado Ya la cagué, bueno, ni pedo Ni pedo Este No, aquí no es, es en el de allá Está Puta, pinche desmadre con el iron Pero bueno, ¿no? Toco de tinta, pues Aquí es Pinche libro, ¿pa' qué verga? No sé De veras que, déjenme checar Uy, está durmiendo Tiene el pueblo allá, un zombie Oyen, ¿saben qué? Espérenme Puta, no Lo voy a quitar porque ya saben que luego se meten Y matan a todos Ese es lo que no me gusta A dormir en chinga, ¿no? Ahí está Ahí está, chiquis Chiquis, liquis Esto es para los caballos No los he traído, ya sé Pero bueno ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, banda? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Antorchas Lo que me falta De su madre Un putero Para no tener que estar pidiéndole A Naiden Ah, las armas Güey, las armas Sí, 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 es cierto Eh, miren Me llevé esa madre Pero siento que no me combino Y las armas siento que no me están ayudando En nada Pero absolutamente En mi madres Ok Entonces, igual ya no me voy a llevar arma Voy a llevarme espada Oh, sí, me hubiera traído las flechas Oh, bueno, es que también ya no me alcanzaba La tierra No ¿Qué es esto? Lana amarilla Esto ni debería de estar aquí Pero bueno Luego hay que acomodar bien Porque sí está como mal Mal plan esto, ¿no? No tengo madera No me la creo Sí tengo madera A ver, voy con ocho Vamos a ver qué pedo, ¿no? Ahí está Este ¿Qué otra cosa falta? Una espadirri Vale, diamante Hacha ¿En serio no tengo espadas? No me la creo ¿Cómo no tengo espadas? Neta Es mi mejor amigo Miren todos Es mi mejor amigo Jaja LOL Este Déjenme ver Puta, wey Es que Tengo un santo desmadre en los cofres Que hijo de su Hijo de su ¿Qué diré, no? Esperenme Déjenme sacar esto Sí, no tengo espada ¿Quién sabe qué le hice a las espadas? Pues algunas las tienen los aldeanos Ya sé Eso sí, ya sé Pero Y las demás Yo me acuerdo que tenía una encantada ¿Dónde chingados quedó? ¿Quién sabe? Por ejemplo Esto de construcción No tiene nada que hacer aquí Esto tampoco Ladrillos del meter Esto No mames Todo esto ¿Qué pedo? Esto Esto en el cofre de acá adentro Esto Esto No, pues me voy a hacer una espada de diamante Se me hace raro, banda Se me hace súper raro este pedo Eh, pues sí Voy a hacerme una espada Espadititi 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 No mames Y todos los Ah, qué pendejo Aquí los eché ¿Y los palitos que traía? ¿Dónde están? What the fuck Métete, pinche mono gordo Estúpido ¿Vales verga? What ¿Y los palitos? Bueno, aquí sea ni pedo Bueno, yo ni pedo, ¿no? Agárralos Bestia Bestia de carga inútil ¡Oh! Miren qué bonita está la espada ¡Guaya! 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 Ok Basta Vamos a encantar Puta Pero para ir a encantar Tengo que ir al pueblo No Hasta aquí vamos a dejar este episodio Amigas y amigas Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Aquí en Arcomods Para ir al pueblo Tenemos que ir a encantar Pues algunas cosillas Que tenemos ¿Vale? Espero que les haya gustado El capítulo Y si les ha gustado Ya saben, suscríbanse Nos vemos en la próxima ¡Bye, bye!